Leopoldo Torre Nilsson nació en la ciudad de Buenos Aires, el 5 de mayo de 1924. Proveniente de una familia de cineastas, creció entre rodajes y proyectos audiovisuales. A finales de la década de los 30, abandonó la escuela secundaria y se convirtió en asistente de dirección de su padre. En 1947, debutó como director en el cortometraje El Muro. A finales de los 40, codirigió junto a su padre su primer largometraje, El Crimen de Oribe, adaptación de una novela de Adolfo Bío y Cazares. En 1951 conoció a través de Restos Sábato a la escritora Beatriz Guido, con quien en 1956 inició un vínculo afectivo y profesional. La adaptación de La Casa del Ángel fue el primer proyecto en el que trabajaron juntos. Esta película se convirtió en una de las más importantes de su carrera, no solo por su calidad artística, sino también por el éxito comercial obtenido. También trasladó a la pantalla los textos de muchos grandes escritores argentinos, como Jorge Luis Borges, Manuel Puig, Roberto Art y José Hernández. El suyo fue un cine de autor, emparentado tanto narrativa como estéticamente con la Nouvelle Vague. Aclamado por la crítica local e internacional, sus películas influenciaron a la camada de directores del nuevo cine argentino de la década de los 60. Participó en varias ocasiones del Festival de Cannes y en 1961 recibió el premio de la crítica internacional por el filme La Mano en la Trampa. En 1970, el gobierno de facto de Honganía censuró su película El Santo de la Espada y tuvo que eliminar escenas para poder estrenarla. Sus largometrajes dieron un gran impulso a las carreras artísticas de Graciela Borges, Alfredo Alcón y Leonardo Fabio. El 8 de septiembre de 1978, Leopoldo Torre Nilsson murió de cáncer a los 53 años. Para ese momento, era el director argentino con más reconocimiento internacional y el símbolo de toda una época de nuestro cine.